En otras informaciones, la Policía Nacional en Arauca entregó el balance de los operativos el fin de semana en el departamento de Arauca. Una banda de indígenas que se dedicaban a la delincuencia fueron capturados. La Policía Nacional en el departamento de Arauca, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de cuatro personas en el municipio de Tame, quienes pertenecen a una comunidad indígena que se dedicaba al hurto en las diferentes vías de esta región del país. El punto más importante para resaltar es que la Policía Nacional, con su Fiscalía General de la Nación y obviamente con el apoyo del ejército, capturan a cuatro personas con múltiples delitos, delitos que tenían aterrorizando la comunidad del departamento de Arauca. Son unos indígenas de una comunidad indígena en donde tenían azotada la región entre la vía Arauca-Tame y la zona rural de Tame, en donde cometían diferentes hurtos. También se les estaba acusando del secuestro y posteriormente la violación de una mujer y de su hija de 14 años. Entonces, por tal motivo, pues se le están imputando toda esta cantidad de delitos. Las autoridades del departamento de Arauca le incautaron dos escopetas a los cuatro indígenas que fueron capturados en el municipio de Tame. En el procedimiento se le logró incautar dos escopetas calibre 22, con la que estas personas venían hurtando a quienes se molizaban por esta ruta. Entonces, es un caso, pues, importante de resaltar. Los capturados fueron dejados ya a disposición, se encuentran en Tame, ya están con medida intramural y se le van a acusar por delitos de secuestro agravado, tortura, acceso carnal violento y hurto agravado. Esta operación se logró en conjunto con la Sijín y la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Tame. Eso fue un trabajo articulado con la seccional judicial de la Sijín, con la Fiscalía General de la Nación, seccional, perdón, el día sábado, en horas de la madrugada, se realizó la captura en Tame. ¿Pero se realizó en el resguardo en el municipio de Tame? No, 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 el resguardo no se realizó. Se realizó en la parte rural, pero no fue en el resguardo de estos señores. Los cuatro indígenas que fueron capturados en el municipio de Tame y que se dedicaban al hurto no tenían antecedentes. No, al verificar los antecedentes no tienen registro de ningún antecedente. Ya con las denuncias instauradas por parte de la comunidad que fue afectada por los hurtos que ellos cometieron y por la violación que ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, se logra la captura de ellos. Ellos ya tienen la denuncia interpuesta por los hurtos y por la violación que le cometieron a estas mujeres. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización por el delito de hurto y porte ilegal de armas.